Estamos en una de las zonas emblemáticas de la ciudad de Valladolid y hemos venido a conocer más de cerca a la diseñadora vallisiletana Esther Noriega. ¿Vamos a conocerla? Cuéntame cómo comenzó tu aventura en la moda. Pues empezó de bien pequeña cuando descubrí que me gustaba mucho el dibujo, las manualidades y demás. Y descubrí en la moda que tenía muchas posibilidades para poder desarrollar las cosas que de pequeña había empezado a hacer y poco a poco pues empecé a descubrir cosas nuevas. ¿Ahora de crear? ¿Tu proceso creativo sigue unas determinadas pautas que se repiten en colecciones anteriores o cada nueva colección nace de una manera diferente? Nacen de formas diferentes. Yo creo que cada colección está influenciada por diferentes cosas y diferentes motivos. Entonces lo que intentas expresar con cada una de ellas es lo que te viene en ese momento. Su nueva colección verá la luz en la próxima edición de la Valencia Fashion Week. Bueno y cuéntanos un poquito más de esta nueva colección Esther. ¿Este año veremos patrones que se repitan nuevamente o va a ser totalmente diferente? Yo creo que es totalmente diferente. El patrón base siempre es el mismo pero siempre le das una estructura diferente para crear nuevas cosas y crear nuevos efectos. Entonces no es tanto punto como el año pasado como la edición anterior y sí que hay más materiales. También al ser una colección de primavera-verano te permite utilizar más materiales de tejidos de fiesta y demás. Los tejidos que producen en esta colección son varios. Lo que se ha intentado es mezclar diferentes texturas. Las diosas de la venganza son tres hermanas. Mejeria, alecto y tisífode y cada una de ellas castigaban un delito. El papel que tenían era castigar uno a los delitos de sangre, otro a los delitos morales y otra los delitos de celos. El colorido de la colección de este año hemos elegido cinco colores que son el blanco, el rojo, el color púrpura, el dorado y el negro. Puedes perfectamente realizar un patrón simplemente con un maniquí. Son los vestidos más elaborados. Como la colección tiene cinco colores, el tejido de cada color se ha realizado en cuero. El cuero está tratado de una forma muy especial porque va todo realizado a mano, va modelado sobre maniquí. Lo que estamos haciendo ahora es cortar las tiras con las que luego trenzaremos uno de los vestidos que estamos preparando para el destino. ¿Nos podrías enseñar un pequeño adelanto de lo que podremos ver dentro de muy poquito en la pasarela? Pues de momento las citas de la colección que tengo hechas son estas de aquí. Es donde podéis ver un poco los materiales que se han utilizado y demás. Y bueno, de momento esto es lo que hay. Después de ver todo tu trabajo, solo puedo desearte muchísima suerte, Esther.